que se siente un poco mejor muy bien se queda con 9 por ahora el Olmedo porque atrás de todavía no regresa al campo de juego, se viene atención Previtali, golazo avanzando en la copa con Mebol Libertadores, hay tiempo para un sexto hay tiempo para un sexto, se adelanta Sánchez ahí está, sexto, sí, el sexto no más goooool buen manejo de balón, correcto ahora sí, está habilitado se viene el Andazuri, ya lo vio Ortiz, levantó cambió para adentro, gol, 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 gol goooool Junque jugando con Andazuri aquí está Moisés Caicedo, buen pase ahí está la pelota de zona adelante va el remate, golazo goooool la más pura expresión del conjunto el Independiente que no tiene para gol va a sacar el remate está en la segunda adentro, gol goooool goooool atención, el centro vendrá desde la pierna izquierda de Jacob Murillo arreta Jacob y el centro al área goooool goooool de Andazuri goooool bueno, al menos eso esperamos ahora sí, Jacob Murillo y el córner cabezazo goooool Carlos Ferro que la va a jugar el pase que viene para Delgado pica la pelota Anthony primero se le gana bien otra vez en el duelo con el número 4 Anthony Andazuri le esconde la pelota ya ganó la Andazuri ya ganó la Andazuri Zapata se lanza al ataque Zapata dos para la marca bien la hizo Zapata se mete entre dos se mete entre tres caía el hombre ¡Gracias por ver!